Hola amigos como están bienvenidos de nueva cuenta a este proyecto de cambio no olviden suscribirse, darle me gusta, compartir y activar campanita de notificación de esta manera apoyan bastante a este canal amigos que creen que fue lo que pasó pues Ricardo Anaya lanzó en su cuenta oficial de YouTube un video amenazando que va a demandar no solamente a Lozoya por todas las declaraciones y por todo lo que le embarró sino que también a López Obrador por hacerle caso por darle un foro, por estar diciendo o reproduciendo todo lo que Lozoya está diciendo la verdad es que nadie, nadie pensó que Ricardo Anaya iba a decir si la verdad es que soy culpable, la verdad es que si soy un corruptazo agarré no solamente agarré 6 millones de pesos de soborno sino que fueron 10, fueron 12 o fueron más claro que no, la verdad es que las declaraciones les voy a pasar el video completo, son muy malas pero bueno, vamos a ver el video y a ver que pasa si hay demanda o no hay demanda no olvides suscribirte, vamos con el video desde el primer momento en que se mencionó mi nombre en el caso de Emilio Lozoya, el pasado 24 de julio afirmé que el señalamiento en mi contra es absolutamente falso y ahora que he podido conocer más detalles sobre las mentiras de Lozoya dado que se ha hecho pública su denuncia la acusación contra mí resulta no solo falsa sino verdaderamente absurda no solo me provoca repudio la mentira es tan burda que no resiste el más mínimo análisis fíjense, dice Lozoya que la entrega de dinero ocurrió en la primera semana de agosto del 2014 y que el dinero se entregó en el estacionamiento de la Cámara de Diputados y claro, en el documento me señalan como diputado federal del PAN pero resulta que en agosto de 2014 yo no era diputado me separé del cargo el 6 de marzo es decir, había dejado la diputación cinco meses antes de esa supuesta entrega en el estacionamiento de la Cámara de Diputados entonces, además de corrupto salió muy malo para mentir Lozoya el cargo que yo ocupaba en agosto de 2014 era el de secretario general del PAN y tampoco era, como dice Lozoya precandidato a gobernador sino que me estaba preparando para asumir la presidencia nacional del PAN lo cual de hecho sucedió en septiembre de ese año pero además díganme ustedes de existir esa supuesta complicidad ¿por qué cuando yo ya era presidente del PAN presentamos una denuncia en contra de Lozoya por la compra de agronitrogenados? ¿y por qué señalé repetidamente el caso de corrupción de Odebrecht a lo largo de toda mi campaña presidencial e incluso ofrecí procesar a Lozoya y al propio expresidente Peña Nieto? ninguna de esas preguntas tiene una respuesta lógica y sensata sencillamente porque lo declarado por Lozoya en mi contra es absolutamente falso he tomado la decisión de pasar de las palabras a los hechos mañana a las nueve en punto de la mañana que abren los juzgados iniciaré acciones legales ante un tribunal federal a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya ahora soy yo quien está llevando el caso ante un juez para que se investigue la verdad se valoren las pruebas y se dicte una sentencia lo hago porque tengo la certeza de que no existe sustento alguno en la mentira infame que Lozoya ha inventado en mi contra si alguien cometió un acto de corrupción y existen pruebas que se le castigue con todo el peso de la ley pero que el gobierno no quiera utilizar este asunto sin pruebas ni fundamento para embarrar a todos los opositores de López Obrador se suele decir que el que calla otorga yo no callo ni otorgo ahora la historia se repite esta película ya la vi y la viví durante el proceso electoral de 2018 en el que fui candidato a la presidencia de la república fui objeto de muchas calumnias miserables y una vez que pasaron las elecciones todas las acusaciones se vinieron abajo y fui plenamente exonerado porque jamás cometí un delito que no sueñen con que me voy a dejar conmigo se van a topar con pared no me importa cuánto tiempo me tome voy a defender mi honor y seguiré luchando para cambiar a México ¡Suscríbete al canal! Gracias.